Buenas noches a todos. Acabamos de salir de un debate que ha sido programado por el Comité Electoral. Nos queda más que agradecerle y agradecer a la concurrencia de todo el foro porque se han expuesto los planes y los objetivos que cada lista ha tenido bien formular. Pero lo más importante es que hemos hecho énfasis en que no es que salga de la idea o la opinión de uno, sino es la realidad misma la que genera la solución. Y hemos sido bien claros en determinar que la realidad nos impone soluciones que las hemos expuesto son pertinentes, utilitarias y sobre todo que dentro de la circunstanciación de los hechos son sumamente necesarias. Doctor, este debate ha permitido que los abogados a nivel regional se enteren de las propuestas de cada uno de ustedes. Sí, yo creo que sí, porque los temas que se han tratado creo que han tocado todas las aristas de las propuestas de una directiva que desea llegar a gobernar el colegio. Yo creo que con responsabilidad y sobre todo con una gestión y una gerencia moderna que permita la alternatividad, la democracia, el crecimiento del colegio, ¿no? Porque la renovación es justamente la base del progreso. Así que en eso es lo que hemos tenido incidencia. Doctor, ¿qué haría el aspecto de salud? ¿Cómo calificaría usted todo el evento que se ha realizado este debate? ¿En total normalidad? ¿Alguna de las cosas que no han aparecido? No, yo he visto en forma normal, salvo que al principio nomás mis cinco minutos un poco, que eran un poquito cortos, se habían encogido seguro, o los habían planchado mal porque me parecían cuatro, pero bueno. Después, a mí me permitieron, como justicia tengo que decir, también me permitieron hablar un poquito más. Y es parte también creo que de la flexibilidad que debe tener un gestor, una persona que sea el moderador. Yo realmente salgo satisfecho con una actividad más que realiza el comité y estamos a la orden de lo que diga el comité porque el proceso electoral termina el 25 y ellos son el órgano normativo y hay que acatar, no queda otra cosa más. Doctor, ¿confía plenamente que el 25 de agosto ganaría estas elecciones? Yo les soy sincero que tengo la confianza y algo más, tengo la seguridad. La gente tiene una semana para reflexionar y sabe, a estas alturas somos abogados y creo que ya todos nos conocemos y eso es lo que a mí me da la certeza de que vamos a salir triunfados. Doctor, ¿de qué no se dirige usted a todos los abogados en estos momentos que nos están siguiendo para hacerles sentir su presencia en estas elecciones? Mire, yo les pido a mis colegas que sepan que no hay cosa que más pueda destruir una institución que cuando no hay alternancia y la continuidad es la que nos asola porque, a ver, uno de los aspectos que puede ser el peor de los sistemas pero uno de los aspectos fundamentales que la civilización ha logrado llegar a donde está es la democracia con todos sus defectos. Entonces, si no tenemos una entidad en donde vengan cada vez directivas con paradigmas, con programas distintos, no va a poder crecer el colegio de abogados. No va a poder tener posibilidades de dar un servicio o darnos definitivamente soluciones a problemas que hoy día lo hemos visto, ¿no? Hay colas de 40, 50, hay juzgados que no deberían estar donde están. Entonces, esas cosas el colegio de abogados debe tratarlas con la administración de justicia obviamente orgánica para poder solucionar. Hay juzgados en el país, fíjense, de descargas que se han desactivado y el presupuesto está vivo. ¿Y por qué no los traemos a Trujillo? Y por eso, que tenemos una sobrecarga, ¿sabe cuánto demora en Chepén un proceso de alimentos? Cerca de dos años. Y esos alimentos en dos años, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad, por eso aquí no venimos a proponer cosas que se nos ocurren, sino que son realidades. Y por eso, obviamente, si Dios nos pregunta, yo sé que van a votar por la lista 2. Yo estoy seguro de eso.